Bueno, bueno, esta tarde en Sálvame han dejado caer una noticia que más o menos yo dejé caer que podría ser que si todo esto que está haciendo Ana María Ardón con Ortega Cano no podía ser porque tuviera alguien que le va diciendo cosas bonitas por detrás y se estuviera viendo con alguien. Pues esta tarde Sálvame ha soltado el bombazo de que se estaba hablando de que puede que hubiera un presunto amante, según ha dicho Jorge Javier. Y María Patiño decía, ¿por qué no decís lo que se está hablando por ahí, por los pasillos? De que Ana María podía ser que estuviera viéndose con alguien. Y por eso, pues cuando estuvieron en el rocío que Ortega Cano fue, pero se marchó y dejó a Ana María sola dicen que es porque había visto cosas raras. Ya sabemos que de Sálvame no podemos hacer caso de nada de lo que dice porque dice muchas mentiras, así que vamos a decir presuntamente. Y yo te planteo, y te lo digo de verdad, como persona que llevas este programa desde hace años. No sé ahora de qué llevas. Escúchame un momento. Sí, sí. ¿Por qué no contáis que Ana María Ardón tiene una nueva ilusión con normalidad? Se está hablando de una nueva ilusión, se está hablando de un presunto amante. ¿Por qué no se ha contado a esperar? Hay una, como Avilés, Ana María Ardón tiene una presunta nueva ilusión. Actualmente no. ¿Que se monta un pollo hace unos meses en un momento determinado y en un lugar porque suceden unas cosas? Sí. No. El pollo se monta en el rocío. Otro hombre que está en medio. A ver, relacionado porque sale un informe. Hay alguien que está en la casa del rocío donde están todos, que empieza a comentar a compañeros de esta casa lo que está viendo en el rocío. Ortega se va. Acuérdate que se fue, se quedó ella. Pero se va. Tienen el rocío para que Ortega se vaya del rocío. Una persona, no saben si amigas ni por qué hace el tapón un día con una persona determinada y hay un compañero de prensa que es fotógrafo que se percata que esa persona que hace la cobertura del tapón tiene relación. Real, tardaba media hora. Gloria Camila de que lo supiésemos todos. ¿Qué os ha parecido todo esto? Bueno, a ver, todos pensábamos, porque hasta incluso yo misma, ya sabéis que os lo comenté en un vídeo anterior, siempre he dicho que, a ver, que Ana María, pues, se ha puesto muy guapa, llama la atención, es joven y que podría ser que ahora que pase tanto de Ortega Cano. Y esto es porque puede que tenga alguien que esté diciéndole, pues, qué bonita eres, ¿no? Por decir algo y, pues, podría ser, sí, lo único que de momento, pues, lo que está, pues, será, pues, para prevenir su futuro y que quedará a esperar a ver si gana más dinero o no sabemos cuándo le pedirá el divorcio a Ortega Cano. ¿Qué pensáis opinar? Dejar vuestros comentarios, dar muchos me gustas y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto!